Emile Turgen, sociólogo francés, que formalmente impulsó esta disciplina como académica, y junto con Karl Marx y Marx Weber, es considerado uno de los padres fundadores de Richard Fink. Creó el primer departamento de sociología en la Universidad de Bordeaux en 1895, publicando las reglas del método sociológico. En 1986 creó la primera revista dedicada a la sociología, la Né Sociologique. Su influyente monografía en su obra clásica, Las formas elementales de la vida religiosa, comparó las vidas socioculturales de las sociedades aborígenes y modernas, lo que le proporcionó una gran reputación. Para Turgen, la sociología era la ciencia de las instituciones y su meta era descubrir los hechos sociales y estructurales. Turgen fue un mayor proponente del funcionalismo estructuralista, una perspectiva fundacional tanto para la sociología como para la antropología. Según su visión, las ciencias sociales debían ser puramente holísticas, esto es, debía estudiar los fenómenos atribuidos a la sociedad en su totalidad, en lugar de centrarse en las acciones específicas de los individuos. Turgen concibió la existencia de fenómenos sociales como hechos sociales que constituyen unidades de estudio que deben ser abordadas con técnicas especialmente sociales. Redefinició la sociología como la ciencia que tiene como objeto el estudio de estos hechos sociales que definió las reglas del método sociológico son modo de actuar, pensar y sentir externos al individuo y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se imponen a él. Dichos hechos existen con anterioridad al nacimiento de un individuo en determinada sociedad y son eso que es a él. Son colectivos porque son parte de la cultura de la sociedad y son coericitivos porque los individuos se educan conforme a las normas y reglas de la sociedad solo por el hecho de nacer en ella. Turgen afirmó si existían antes es que existen fuera de nosotros y menciona como ejemplo la lengua natal la escritura y el sistema monetario. Turgen también afirmó que la sociedad era algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo gracias a que éste adopta e interioriza sus valores y su moral. El hecho social tiene una fuerte capacidad de coerción y de subjeción respecto al individuo. Por ende el hecho social no puede reducirse a simples datos psicológicos y la conciencia colectiva prima siempre sobre el pensamiento individual siendo entonces la sociedad y no el individuo la unidad de análisis primordial de la sociología. En su tesis doctoral publicada en 1893 Turgen considera el problema de la solidaridad y del valor social su estudio se basó en las distinciones de dos formas de solidaridad primero deberíamos saber que la solidaridad es para que el autor es un hecho moral por lo tanto sin la posibilidad de aparecer positivamente como un hecho externo debe buscarse algún fenómeno que tenga su existencia exterior que sea tangible y positivo que represente o indique a ese elemento moral. Él encuentra esas condiciones en la forma de la pena y éstas aparecen en las formas del derecho. La pena represiva expresada en derecho penal aparece en aquellas sociedades con fuertes estados de conciencia colectiva en las cuales el crimen es una ofensa a toda la sociedad y por eso se hace necesaria una pena dura. Esta característica se da en las sociedades predictivas en cambio en las sociedades modernas se encuentra instalada la pena restitutiva aquella que pretende devolver las cosas al estado anterior en el que fue cometido el crimen. La ofensa no se comete contra toda la sociedad sino que es un problema entre las partes. La anomia es el más que sufre una sociedad a causa de la ausencia de reglas morales y reglas jurídicas es decir es la ausencia de la norma esta ausencia se debe al desequilibrio económico y al debilitamiento de las instituciones que implica un bajo grado de integración social. Durkheim propone estudiar los hechos sociales como cosas no porque sean cosas materiales propiamente dicho sino por su característica de observables y verificables empíricamente. Plantea que pueden ser observadas y contrastadas por medio del método científico estableciendo tres reglas básicas. La primera regla menciona lo necesario de desechar todas las ideas preconcebidas utilizando sólo aquellos criterios y conceptos construidos científicamente. y el sociólogo debe aislarse de sus creencias político-religiosas porque podrían influir sobre los hechos sociales que se estudian. La segunda define previamente el hecho social y los aumenta. Tras la distribución se procede a la búsqueda y recuperación de datos acordes al caso estudiado que permitan llegar a la elaboración de conclusiones. La tercera regla menciona que sólo se debe tener en cuenta aquellos caracteres que tienen un grado de objetividad propio y derecho social que su acción debe alejarse de las sensaciones de carácter subjetivo. Tal como describe en las formas elementales de la vida religiosa describe a las creencias religiosas que se expresan en ritos simbologías emblemas y ideas abstractas como representaciones elaboradas por la sociedad para firmar su sentido. Su objetivo es tal así la idea de Dios proviene del hombre. Según la visión turqueniana el Estado se define por las funciones que cumple que deben ser limitadas ya que no tiene que manejar los lazos sociales ni la conciencia colectiva. El Estado es un tipo de convivencia colectiva pero no la concreta toda es un órgano de pensamiento social y su función específica es elaborar ciertas representaciones sociales para dirigir la conducta colectiva. Otro ejemplo da dos ejemplos de sociedades primitivas en un contexto moderno la iglesia y el ejército. en las sociedades modernas la solidaridad es particularmente por necesidad en este tipo de sociedades en las que las pasiones son reemplazadas por los intereses. y el ejemplos son reemplazadas son reemplazadas son reemplazadas son reemplazadas y el ejemplos son reemplazadas son reemplazadas Gracias.